A partir de hoy día, lunes 18 de marzo, a las 0 horas, entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario dispuesto por resolución número 30 que ya está publicada en el boletín oficial de la provincia. Y se ha dispuesto un incremento desde el 15 al 30% de acuerdo al corredor. Esto se dispone, por lo que ya todos saben, que es la eliminación total de subsidios de parte del Gobierno Nacional y la reestructuración del sistema de transporte y el acta de acuerdo que se ha firmado el pasado martes para salir el conflicto entre las empresas y la UTA como entidad sindical de los trabajadores del transporte. La punta de Juana Coslaia pasó de 30 a 40 pesos, Villa Mercedes 205 a partir del nuevo cuadro tarifario, Villa de Merlo 370 desde San Luis y Potrero y Volcán 45 pesos, que es lo que la gente por ahí en general más consulta para saber los nuevos valores. Está dispuesto que sea progresivo hasta mediados de junio, así que vamos a ir informando a medida que se acerquen las fechas para actualizar las tarifas del nuevo cuadro tarifario que ha sido implementario, que ya tiene progresivamente cómo se van a readecuar las tarifas. Gracias. 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 Gracias.